Muy bien, Oscar. Vamos, Quincy. Me pregunto quién será... ¿El invitado especial? Debe ser alguien... ...de mucho poder e influencia para la... ¿Qué va a batuado llamarla para esta celebración especial? ¡Guau! ¡Las flores se ven hermosas! Estoy seguro que el invitado especial va a amarlas. Y tú sabes... ¿Quién es? No. Y...